Música Para que aparezca Víctor Soto Vean por bajo Para la aparecida de Frattini Frattini que lo tiene abierto a Panseri No lo vio, ahora si Se va a venir el centro número 3 Con pierna zurda, gol Frattini Gol del deporte, vio verlo Apareció solo un centro raso Cuando había avisado En dos ocasiones excursionistas Y no pudo concretar Aparece Frattini para poner en ventaja Al equipo visitante Que saca el número 8 Para el jugador Mauro Frattini El autor de la conquista En cuanto el guardito querido 15 minutos entonces Abre la cuenta Merlo Mar A Rodríguez Ganaba sin embargo Montenegro Le cae a Frattini Buscando el avión Ahora le cae a Malandra Y потом la miraba ¡Gol! 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 Nos sorprendió a todos Al apartadamente La transmisión incluido Sacó un sumbazo No de otro partido De otro planeta De otra categoría ¡Perfecto Malandra! bien por Malandra gran zurdazo daba la sensación de que si no era de esta manera no le hacíamos un gol ni el arco iris golazo de Malandra en cuanto amigo verde y blanco en cuanto amigo de verde 10 minutos en la segunda parte empate fusionista uno para el verde uno para el charro golazo de Malandra comenta Marcos Pecarito un puente de naturaleza no se realiza es difícil porque es de otro contexto es de otro partido pero bueno bienvenido sea un recurso que no se estira en el pueblo argentino rematar de media distancia en este caso lo hizo Malandra le pegó el olvido nada pudo hacer y en su ciencia se encuentra el gol en un momento un momento que puede ser el clave del partido empate fusionista y va por el segundo para con el pecho demasiado larga me le fue una de Chucky Chan tiró ahora al borde de la ropa que buena pelota buena otra para Coacini queda loco Coacini gol 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 excursionistas apareció Coacini de rechazo certero con gol de ángulo van excursionistas sobre el primer partido 47 y medio golazo de Coacini y van excursio ahora excursio 2 recortió Verdo 1 con 2 golazo se ponen ventaja excursionistas comenta Marcos Domián Tricarico de la galera lo sacó Coacini bueno vamos a decirlo concretamente 2 goles fuera de contexto 2 goles extraordinarios gran gran habilitación de Mantemarani no se ensegueció no se puso loco siempre hay tiempo para pensar en el fútbol abrió abrió el juego perfecto para que Coacini con un remate furibundo venciera a Turci tal excursionista desde aquel gol desde el primero la psicología era para excursio encontró el gol y se está llevando un truco bajo